Es muy difícil, lo veo imposible, libremente, bajito, bajito, no importa que me equivoque, hay muchas canciones dando vueltas en esta cabeza Media carrera mía, ten tus manos negros, ten tus manos negros, te aboro mi negro, te quiero Voy a hacer algo, esto lo dice Amargeles, porque tengo la razón, un día Dios nos dio a Diomedes, y hoy a Silvestre Vangal